En la dirección estamos trabajando con distintas líneas de acción que valoricen y fortalezcan los sectores productivos. Una de estas líneas que hemos logrado trabajar en forma conjunta con varios organismos y asociaciones y cooperativas es esta línea de valorización de mieles locales con la importancia que eso conlleva para el sector productivo local. El departamento se caracteriza por ser uno de los principales proveedores hortícolas y los productores que representan estos cordones principalmente son pequeños productores de pequeña escala donde la apicultura muchas veces es una actividad cultural también. Nos hemos propuesto como tres etapas de trabajo. Una primera en la que vamos a ir a buscar más información sobre la parte botánica. Una segunda que implique la relación de esa botánica con la sociedad naturaleza, a lo que le llamamos de esa manera, en donde esperamos ver qué valora tanto el productor apícola como el entorno de consumidores sobre ese ambiente. Y por último poder generar estrategias de comunicación que permitan dar difusión a los resultados que a partir de este financiamiento concreto se generen. Está financiado por la Universidad Nacional de San Juan a partir de una convocatoria específica que es para proyectos de desarrollo tecnológico y social. Para nosotros la importancia que tiene este proyecto de revalorizar las mieles propias de la provincia tiene muchas aristas, pero principalmente una arista que tiene que ver con lo comercial. Nosotros tenemos una producción de mieles de diferentes colores y sabores y nos interesa que el consumidor sanjuanino, a quien nuestro principal comprador, comprenda y valore esas diversidades y encuentre en esas diversidades un sentido de compra y de consumo de esas diversidades que nos permita a nosotros seguir creciendo en términos productivos y que la miel realmente se produzca en San Juan, se fraccione en San Juan y se venda en San Juan.